Soy el hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Soy el hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol, y del sol Me arrulló la viva tiana con la brisa en el palmo Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa del cristal Del cristal, canto, lloro, río, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Amo, lloro, canto, sueño Pa' abornar las rubias grines del potro más corretor Yo nací en esta ribera, del arauca vibrador Soy el hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol La muerte de ese animal me recordó ¿De cuándo siendo niño? De buena te has librado Este no es lugar para ti Debes pensar que tú serás mañana el que tendrá que enseñarnos el camino Para eso está mi padre Pero es que tu padre está muy enfermo Juan Pablo Ha llegado el momento que debes hacerte cargo de mis campos Recuerda que eres responsable de la tierra, querida Como de tu tiempo y de tu vida El suelo que pisas es asiento sobre el que se levantará el futuro Esa es la Venezuela eterna La que no pasa En él se forjó su historia Y su tradición De aquí De aquí saldrán los hombres que lo engrandecerán mañana Cuando trabajes esta tierra Después que yo haya muerto Recuerda que estoy en ella En el cariño que le des Venerarás mi recuerdo Al ver esa carreta Recordé cuando siendo niño Abandoné este pueblo ¡Juan Pablo! ¿A dónde van? ¡A la Guayana! ¡Al Caucho! ¡Sí! ¡Adiós, Juan Pablo! ¡Cuánto vuelve! ¡Algún día! ¡Y seguiremos viendo, amigos! ¡Adiós, Camilo! ¡Adiós! ¡Algún día regresaremos! ¡Adiós! ¡Adiós, Camilo! ¡Adiós, Camilo! mi madre. A ver si así aprenden los rebeldes como tú. Cuélguenlo. A ver si ahora te ayudan tus amigos. A ver si ahora te ayudan tus amigos. ¿A quién? Hablar con el señor Martínez. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Qué sé yo. Se tardan los días sin venir. ¿Pero está aquí en el pueblo? Sí, claro que está aquí en el pueblo. Alguien lo encuentra en el Caimán, un sitio donde venden muy buen licor. Se lo recomiendo, ¿sabes? No salejos. Oiga, si el patrón le dice que te acuerde de mí, me terminó el pará. ¿Quieres conocer el pueblo, llanero? No puede enseñarse en el pará. ¡Rasta! ¡Vete a trabajar el llano! ¡Allá no hallarás mujer! ¡Por acero! ¡Por acero! El pueblo se va olvidando. El pueblo se va olvidando. El pueblo se va olvidando. El pueblo de la Legión. Si me invita una copa, hablaremos del negocio. Hágame caso, es una fortuna que me ofrezco por una copa, una copa. ¿Dónde está, Sr. Martínez? Está bien, acá al reservado. ya no esté de la vaca ¿Cómo le va, señor Martínez? Hola, mi amigo. Cuánto tiempo sin vernos. Siéntese. Muchas gracias. Lo he andado buscando para... Mi amigo. No se moleste, señorita. Yo solo vine por el negocio. Pues tú te lo pierdes. ¿Por qué no te olvidas de la agricultura y te vienes para acá? Aquí hay todo. Este no es el pueblo que yo conocí, señora. Claro que no. Ahora todos somos ricos. Petróleo. Petróleo y más petróleo. Hasta luego, señor Martínez. Que te vaya bien. Señor Blanco. Señor Blanco. ¿Puedo hablar con usted? ¿Según de qué? De un negocio. ¿Hable? Se trata de mi cosecha. ¿Sabe que los precios han bajado? No, señor. No lo sabía. ¿Desde cuándo? Desde que los fijo yo. Ahora soy el único que compra granos. ¿De dónde vienes? Me llamo Juan Pablo Ureña. ¿Juan Pablo Ureña? Nada menos que Juan Pablo Ureña y tengo que ser yo quien lo reconozca. ¿Qué haces por aquí, hombre? ¿Qué paso? ¿Para dónde vas? ¿Para cualquier parte? ¿Y tú? Yo aquí vendo todos los años mi cosecha. ¿Piensas quedarte aquí? Pues te diré. Termina tu partido y yo termino mi negocio. Después nos veremos. ¡Ja, ja, 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 ja! Solo tú podrías haberme sacado de ahí. Era un bonito pueblo. Había dinero, juegos, mujeres. ¿Pero y eso qué, hombre? Si atiendes tus tierras te va a ir muy bien. ¿Para qué? De todos modos se lo llevará el póker. Yo solo sirvo para esto. Tu obligación es cuidar las tierras que le das de tu padre. También dele el gusto por la aventura. Yo no soy como tú, Juan Pablo. Cuando necesite tierra no será para cultivarla. Me parece que ese amigo no se quede atrás. Es inútil, no te hará caso. Él con mi sombra le gusta cuidarme la estada. Mejor sería que se la cuidaras tú a él. Le falta un ojo, pero con el que tiene. Ve más que tú con los dos. Mientras mi vida dependa de ese ojo y de esa pistola, ya estaré tranquilo. Creo que la voy a pasar muy bien aquí. Todo depende para dónde mires. ¿Y para dónde voy a mirar? ¿Para allá? Muy bien. Oye, ¿en qué lugar es este? El que tú escogiste. ¿Y en este velor le sirven tragos? Cuando se ordena... ¿Qué tal, doctor? Hola, alandero. Pablo, ¿qué viento lo trago por acá? Un viento, amigo. ¿Ustedes se acordarán de Ramiro Leiva? Si es el Leiva en que yo pienso, sí. Me parece que conocí a su padre. ¿No se llamaba, Magro? Así mismo. Fuimos buenos amigos. ¿Qué, se quedó por allá? Sí, se quedó para siempre. Lo siento. ¿No quieren sentarse? Como no, muchas gracias. Por su llegada. Por su estancia, Ramiro. Salud, señores. Salud. Así que se va a quedar. Ya veremos. Si es que no me llega la nostalgia de otros lados. ¿Quiere jugar con nosotros? Lo estaba deseando. A ver si su mano me trae suerte. Desde hace días la traigo de espalda. ¿No sería que Aranda lo saló, doctor? No me lo recuerdes. Todavía no sé si me ganó a las huecas. Aranda no juega limpio nunca. ¿Quién es Aranda? Un bravucón. Un asesino. Yo creo que a usted le tiene rabia porque le ronda a la muchacha. No es verdad. Si yo supiera que ha puesto sus ojos en Lucía, le metería un balazo. Tendrá que agarrarlo dormido porque despierto no hay quien le gane el tiro. ¿Para qué vamos a retar a los ausentes? Vamos al juego. Que ganen todos, señores. Yo tengo un negocio que atender. ¿Por qué tan pronto el negocio puede esperar? El negocio sí, pero yo no. Bienvenido y te veo después. Con permiso, señor. Que le vaya bien. Ya como la apuesta. Y ha cierto que nosotros no jugamos alto. Todo es cuestión de acostumbrarse. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va, patrón? ¿Cómo está el ganado? Pues como lo ve, muy bonito. Se ve, se ve. Llévatelo, allá te veo. Hasta luego, patrón. Adiós. Hasta luego, muchachos. La bajita. La juatta. La semesta. La que me hace. La semesta. ¡Bienvenido, patrón! ¿Qué novedades hay, Sampaio? Las que usted traiga. No son muy buenas. Vendí mala cosecha. Martínez ha dejado el negocio. La próxima cosecha será más difícil de vender. En aquel pueblo lo único que les interesa es el petróleo, Sampaio. ¿Les sentó mal el viaje, patrón? No pienso volver, no hay a qué. Sin embargo, aquí hay uno que se quiere ir. ¿Sí? ¿Quién? Cirino. ¿Cirino? Llámalo, quiero hablar con él. ¡Cirino! ¡Cirino! ¡Andé! ¿Habrá usted, patrón? Me dice Sampaio que quieres abandonar los Cirino. Eso no, patrón. Pero... Pero usted ha entrado a la ambición. Dicen que por ahí hay petróleo. Y tú quieres probar fortuna. ¿Y usted no se opone? No, no tengo ningún derecho. Somos amigos. Pero mi obligación es prevenirte. Yo vengo de allá. ¿Es cierto lo que por ahí dicen? Sí, es cierto. El pueblo ha crecido, pero los hombres son más pequeños. Hay mucho dinero, pero no hay honradez. Cantidad de casas de juego. Ahí se juegan hasta la vida. ¿Pero hay petróleo? Sí, mucho petróleo. Todas las gentes llevan oro y muy malas intenciones. Y tú, querido Cirino, quieres cambiar tu ropa de hombre honrado y trabajador por otra que te manchará hasta el alma. Tendrás que llevar siempre una pistola para ganar la tranquilidad que aquí tienes. Ya no quiero seguir siendo pobre, patrón. Tienes toda la razón. Pero si tú quieres yo te paso una o dos parcelas para que las puedas trabajar por tu cuenta. ¿Quieres un poco de ganado para empezar? También te lo paso. No voy solo por un tiempo, patrón. Cuando regrese hablamos. No, Cirino. Yo sé muy bien que no volverás. Pero si te quieres ir, pues... Que te vaya bien, que Dios te ayude. Voy a hacerte tus cuentas y después te daré tu dinero. Muchas gracias, patrón. ¿Qué opinas del petróleo, Sampaio? Para mí la tierra es de Dios hasta donde llega la raíz del árbol. Para abajo empieza la región negra de los malos espíritus. Nada que venga de ahí puede ser bueno. No lo encuentro muy entusiasmado con mi proposición. Es que yo no soy hombre de negocios. Piense que puede ganar buen dinero. Usted tiene allá las amistades que a mí me interesan. No, don Julio. Eso no es para mí. Tendrá que buscarse otro intermediario. Esto del comercio me resulta muy complicado. Y por otra parte no deseo regresar por allá. ¿Y usted cree que aquí va a encontrar mejores posibilidades? No lo sé. Pero por el momento tengo bastante dinero para aguantar. Cuando se me acabe, hablaremos. Me decepciona usted. ¡Julio! Ahí está otra vez ese hombre. ¿Estás segura? Sí, lo hemos visto cuando íbamos a salir. Debe haber venido por vía. Te dije que no hablaras de esto. Ha hecho bien. Perdóneme, tengo un asunto que arreglar. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Nada. No pasa nada. ¿Puede usted hablar con confianza? Soy un viejo amigo de la familia. ¿No es así, don Julio? Sí, Lucía. Es Ramiro. Se conocieron hace tiempo. Perdóneme. No la recordaba. En cambio, yo no la he olvidado. ¿Puedo ayudar en algo? No, Ramiro. Este es asunto mío. Se trata del hombre que hablamos la otra noche. ¿Aranda? Por favor, déjeme hablar con él. Está usted loco. Este hombre no sabe de charla. Es un asesino. Yo sé tratar con ellos. Tenemos el mismo lenguaje. Déjelo. Se lo ruego. Ya se cansará de esperar. Él tal vez. Pero yo no tengo paciencia. Papá. Ya viste. Tú tienes la culpa. No. 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 Tú eres Aranda, ¿no? Ya me han dicho quién eres y no quiero volver a verte. ¡Vete! ¡Vete! No acostumbro repetir una orden dos veces. ¡Vete! Buenas noches a todos. Buenas noches, Ramiro. ¿Cómo está Juan Pablo? ¿Cómo le va, señor Landero? Quiero presentarle a mi hija. Siempre quise conocerla, señorita Lucía. ¿Qué no se conocían? Bueno, nos hemos visto algunas veces. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Por lo visto, completamente ciego. Qué manera de perder el tiempo. Tener yo que venir de tan lejos para presentarlos. Ese es el riesgo de vivir escondido. No hay como la música de nuestra tierra, ¿verdad? Sí, señorita. ¿Qué canción le gustaría escuchar? Un bonito joropo. Yo voy a ordenar que lo toquen. Párenle, muchachos. Toquen noches de Maracaibo. Ese es el lugar de ensueño. Maracaibo tú serás. De tu cielo y de tu lago. Por siempre te adecuarás. Buenas noches, don Julio. Vamos, Lucía. Se va tan pronto. No tengo que darle explicaciones. ¿A dónde va, amigo? A donde quiero. Será mejor que se quede. Ah, sí. Me dije que no te quería ver más, Aranda. ¡Lárgate! No me corra, que por usted vine. Pues ya me encontraste. Muy bien, acompañado. No pases apuro que para lo nuestro siempre estoy solo. ¿Cómo me hizo, Aranda? Déjame, doctor. Ya sabes que soy muy cerco. He venido a matar a un hombre y es ese. ¡Salma, señores! ¡Salma! ¿Por qué ha vuelto, Lucía? Creí que había sido usted. Ya ves. No se puede andar desarmado. Pero no todos están de acuerdo. Ya están elaborando una ley que los obliga a permitir la explotación del petróleo. Buenas tardes. Me alegra tanto que haya aceptado mi invitación. Muchas gracias, señor Bander. Ustedes ya se conocen, ¿verdad? Esta sí que es una sorpresa. Se habla mucho en todo el pueblo que usted no acostumbra a frecuentar sus vecinos. Así es, señorita. Es que hay mucho que hacer. Ah, es lo mismo, dice Julio. Pero siempre tiene tiempo para jugar cartas con sus amigos. Como sigan las cosas así, pronto tendrá que hacer solitarios. ¿Y qué opina usted de lo que está pasando aquí, Juan Pablo? A mí en verdad ya me preocupa. En diez días se han retirado quince empleados. A mí también se me ha ido gente, señor Landeros. Pero siempre son los mejores los que se quedan. Se irán también. Es el camino que tendremos que seguir todos tarde o temprano. ¿Por qué piensa así, doctor? Porque el petróleo es la prosperidad. Y aunque nos pese, Juan Pablo, no podemos detenerlo. ¿Y es así como entiende usted la prosperidad, doctor? Nuestros antepasados fueron aquí muy felices. Yo creo que el hombre debe saberse adaptar a los tiempos nuevos. ¿Y qué pasa con los que no nos resignamos? Es penoso decirlo, pero se convierten en enemigos del progreso y ya no hay lugar para ellos. Yo creo, doctor... Juan Pablo, quiere usted una cosa. Muchas gracias, señorita. ¿Me permite? Con permiso, señor. ¿Qué noticias ahí de Ramiro? Está por salir de la cárcel. Su abogado alegó legítima defensa. Le agradezco que haya interrumpido la conversación. Pero se agrada hablar del petróleo, ¿verdad? Sí, mucho. Entonces, ¿usted no piensa irse? Nadie me sacará de aquí. No sé si usted comprenda lo que es amar a la tierra. Es nuestra patria. Nuestros padres. Nuestro espíritu. Y es también un poco la mujer que amamos. Lucía. ¿Le importaría si yo me fuera de aquí? Con permiso. Tengo que seguir atendiendo a los invitados. Me alegro de que ya se usted ha libertado, amigo. Todo el mundo sabe que fue en defensa propia. Ahí ves. ¿No le parece demasiado? Eso es lo primero que aprendí en los campos petroleros. Para ganarlo todo hay que arriesgarlo todo. Usted dice, Torías. Yo nunca estuve en los campos petroleros. Yo tampoco, pero por seguirle el juego, ¿va? No voy. Vaya suerte que trae usted hoy, Ramiro. Oye, siempre. De donde yo vengo, el que no tiene suerte, lo enterramos pronto. Lo creo. Si no, que lo diga Aranda. Yo nunca pensé que nadie pudiera ganarle de mal. Ese ya está enterrado. Hablemos de este muerto. Este ni verlo. Al menos el otro no me costó dinero. En verdad, la muerte de Aranda es algo para contárselo a los nietos. De buena se salvó Juan Pablo. Él hubiera hecho lo mismo que yo. Puede ser, pero yo nunca le he visto un detalle de hombre. Si le repites eso, no tendrás tiempo de vérselo. Quiero que quede muy claro para todos. Juan Pablo es mi único amigo de verdad. Para que lo apunten en la memoria. No se, no se, Ramiro. No, no le va a pasar. ¿Volvamos a Cueva? Vuelvan a Cueva, yo tengo la apuesta hecha. Pues yo voy nada más para darle gusto. Yo también. Total, ¿qué puede tener en las manos? ¿Y tú qué esperas? Yo ya tuve bastante por hoy. Va, mi resto. Me gustan los valientes, aunque se queden pobres. Va. Sigue la suerte con usted, amigo. Si es verdad lo del refrán, no debe irle muy bien en amores. En esa jugada también tengo hecha mi apuesta. ¿Seguimos? Seguimos. Buenos días, José. Buenos días, Patón. ¿Cómo te va, Sampaio? ¿Qué le trae por aquí, patrón? Vine a platicar un rato contigo. Mucho debe haber platicado con usted mismo por ese camino. ¿Qué pena tiene? Qué bien me conoces, Sampaio. No en balde le vi de niño venir al chozo del negro Sampaio cuando se sentía solo. Hey, me gustaba oír aquellas aventuras que inventabas para entretenerme. ¿Cómo que inventaba? Las viví todas. Y me jugué el pellejo mil veces. Como aquella vez que crucé la selva. Sí, sí, Sampaio, también me acuerdo de esa historia. Pero esta vez no me van a tranquilizar tus cuentos. ¿En dónde agarró esa preocupación, patrón? En casa de Julio Landeros. Y allá vengo. Ah, comprendo. En casa de la señorita Lucía. Eso no es grave, patrón. El amor es como la cuayama. Cuando muerde, nadie se salva. Pero fíjate, Sampaio, que nunca me había pasado esto. Alguna vez tenía que ser. Pero alégrese. El hombre no debía andar solo. Lo malo es que ella está acostumbrada a otra vida. Y aquí se sentiría muy sola. Soledad de dos no es soledad, patrón. No lo piense. Búsquela. Tal vez la necesite más de lo que usted mismo cree. Ya veremos, Sampaio. Ya veremos. Quiereme mucho, dulce amor mío. Yo con tus besos y tus caricias, mi sufrimiento acallaré. Cuánto se quiere de veras. Cuánto se quiere de veras. Es imposible de veras. Es imposible en mi cielo, donde he parado. Vivir. 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 Cuando se quiere de veras. Tan separado. Vivir. Tan separado. Vivir. Kilis. Y haber venido. ¿Qué? Mi Es un asunto un poco delicado y quería que usted me aconsejara. ¿Sabe usted que voy a... voy a reparar mi finca? Y quería saber que... Pues, ¿qué clase de madera debe usar? Ah, ¿de eso se trata? Sí, señor. Pues, ¿la de costumbre? Bueno, este... ¿Sabe usted que también hay otra cosa? Bueno, diga, diga. Señor Landeros, el otro día estuve en su casa y encontró algo que le interesó. Sí, sí, señor, mucho. Bueno, pues ya sabe que si lo tengo aquí no tiene nada más que ordenar. Bueno, no es eso precisamente, señor. ¿Sabe usted que... Bueno, pues, me estuve hablando con Lucía. Ah, ¿con qué se trata de Lucía? Sí, señor, de ella se trata. Buenas tardes, hija. Buenas tardes, papá. Lucía, tengo que hablarte. Sí, papá. Mira, hija, se acerca el momento en que tendrás que pensar en casarte. Alguien me ha ido a ver esta mañana. Creo que es un excelente partido. Tal vez el mejor. No sé si esto es muy romántico, pero yo debo pensar en tu futuro y en tu seguridad. Papá, tu tía está de acuerdo conmigo. ¿Quién es el papá? Es un hombre extraño. Le conoces poco. Y no es lo que una muchacha como tú pudiera soñar. Es huraño. Vive alejado de todo el mundo, pero es honrado y trabajador. Solo le interesa la tierra. Juan Pablo. Y como tú y yo somos amigos de muchos años, te vine a consultar este asunto. Y que me aconsejes, Juan Vicente. Y lo vas a pensar dos veces. Sí, es hermosísima. Y muy buena mujer. Echa pa'lante, chico. ¿Tú crees? Mira, Juan Pablo. Nosotros somos hombres que sabemos a quién entregarle el corazón. Tú la quieres y ella te quiere. Tienes razón. Tienes razón. Oye, Juan Vicente. Aprovechando que vengo a tener el gusto de saludarte y platicar un ratito contigo. Yo te quisiera pedir... Sí, ya sé lo que quieren. Bueno, pero caramba, es que tienes muy bonitas canciones. Y si no te es molesto, yo te quiero pedir que... Le llevemos una serenata a Lucía. Pero con una de tus canciones. Bueno, vamos a buscar a un muchacho. Vamos. Vamos. Para ti, mujer llanera, bella flor venezolana, Son estas coplas viajeras, que me inspiro las sabanas. Necesitan tu presencia, hay tu presencia, la garza y el horizonte. Y hasta las aves del monte, aves del monte, viven llorando tu ausencia. Y hasta las aves del monte, aves del monte, viven llorando tu ausencia. Desde que tú te marchaste, no hay música en los canelles. Se te dejaron los caballos, las rosas que allí sembraste. Y ya nera vuelve a tus lares, vaya a tus lares, vuelve de nuevo al palmar. Y otra vez oirás llorar, oirás llorar el viento en los chaparrales. Y ya nera vuelve a tus lares, vaya a tus lares, vuelve de nuevo al palmar. Y otra vez oirás llorar, oirás llorar el viento en los chaparrales. Buenos días Simón, cambiando de casa. Cambiando de pueblo, me voy muy lejos. ¿Pero por qué Simón? ¿Siempre te pareció muy bien tu pueblo? Sí, cuando no había otra cosa mejor. Los González me convencieron. Ellos también se van. Sí, acabo de verlos. ¿Qué quieres? Hay que buscar fortuna. Me imagino que tienes razón Simón. Bueno, pues que Dios te ayude y que te vaya muy bien. Gracias. Yo pienso como usted, Juan Pablo. Siempre he querido casarme con un llanero. Pero todavía no ha llegado. No lo lamente, señorita. A veces la vida del campo es muy difícil. No para usted. Todos los años ha recogido estupendas cosechas. Esta última no fue muy buena. Lo será la próxima. Es usted un hombre ambicioso, Juan Pablo. En el buen sentido. Solo ambiciono vivir en paz. Es usted muy modesto. Su padre se sentiría orgulloso de verlo manejar los negocios. Solo he tratado de conservar lo que le dé. Ni siquiera he podido extender la propiedad. Ahora tiene una buena oportunidad de hacerlo. ¿Por qué no compra las tierras de Ramiro? ¿Ramiro? Parece que le interesó el negocio. Voy a seguir su consejo. Trataré de hablar con él. Me van a tener que disculpar. ¿Se va tan pronto? Tengo algunas cosas que hacer. Hasta luego, Lucía. Hasta mañana, Juan Pablo. Verdaderamente es un hombre extraño. Apenas se ha dirigido la palabra. Pero si no le has dado tiempo, tía. ¿Qué te dijo? Tampoco tiene interés. Que es mal momento para vender tierras. No importa. Nos iremos de cualquier forma. Ya me cansé de este pueblo. ¿Te cansas pronto, Ramiro? Hola, Juan Pablo. ¿Qué pasa contigo? No pensabas así hace unos días. Creí que me iría mejor. Pero empiezo a aburrirme. No será porque te falte juego. Porque gracias a tu habilidad, ahora saben aquí lo que es perder muy buen dinero. Sí, algo aprendieron. Eres ingrato con nuestro pueblo. No creo que tenga razón de quejarte. No estoy tan seguro. Tú todo lo ves muy bien porque estás enamorado. Es cierto. Es cierto. Te felicito, Juan Pablo. Te felicito sinceramente. Gracias, Ramiro. Gracias. ¿Me aceptas una copa? Hombre, claro. ¿Cómo no? Por tu boda. Y porque asistas a ella. Eso no te lo prometo porque me voy mañana. Claro. ¿A dónde? No lo sé. Pero muy lejos. Salud. La fiera se me acercó cautelosamente sin que yo me diera cuenta. De pronto, resintiendo el peligro, me volví. Y al verla, me oculté entre los árboles. ¿Qué árboles? Dijiste que estabas en un escampado. Es verdad. Pero tomé la escopeta. No que la habías perdido. Justamente. Me di cuenta, pero no me acobardé. Tomé un leño. Lo he encendido y... ¿Y dónde? Si no habías encendido el fuego. Bueno, ¿eres amigo mío o eres amigo del tigre? Se acabó el cuento. Metrónio. ¡Tetes! Metrónio. 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 para cuando tú regreses a este pueblo que vas a regresar. Ahí están tus tierras. Gracias. Haz lo que te parezca. De todos modos no voy a regresar. Este pueblo es pobre y la miseria es contagiosa. Yo no pienso como tú. Al contrario. Yo creo que aquí es rico. Muy rico. ¡Petróleo, patrón! 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 Zé, en la tierra, инструментa, ¡Petróleo, patrón! ¡Petróleo, patrón! ¡Petróleo, patrón! ¡Petróleo, patrón, patrón! Zé, en la tierra. Ya no nos vamos. Claro que no, patrón. Hay que buscar el walletamiento, patrón. Aquí nadie busca nada. Y en mis terrenos no se vuelve a hablar de petróleo. Deje que hay petróleo para siempre, patrón. Tú lo has dicho, Sampaio, para siempre. Porque nadie lo tocará. ¡Apaguen eso! Necesita reposo. Por ningún motivo debe moverse. Pero, doctor, yo tengo que estar en la ciudad de Lunes. Me contrataron los petroleros. ¿Por qué no te contratas aquí? Pronto hará falta gente. Con Juan Pablo de por medio. Mira, Camilo, eso que se dice no puede ser cierto. Juan Pablo... ...demasiado sensato. Yo he trabajado mucho con él. Y le conozco bien, doctor. No pienso cambiar mis planes. Recuerde lo que le digo. ¿Y eso qué? Las de otras partes también fueron propiedades privadas y todos se enriquecieron. Claro. Lo único que importa es la comunidad. O vamos a permitir su egoísmo. No, eso no. Entonces, ¿qué esperamos? Vamos a ver con él. Y si eres el sabio, lo obligaremos. ¡Claro! Un momento. Esa no es la mejor forma de hacer las cosas. Eso no importa. Sí importa. He dicho que no es la forma. No niego que tengan razón. Es más, la tienen. Pero Juan Pablo es mi amigo y no permitiré ningún atropello. De acuerdo. Pero tú sabes cómo es él. Nunca lo convenceremos. Ustedes no, pero yo sí. Pierdes el tiempo. Ni siquiera te escuchará. Juan Pablo es mi amigo. Le haré ver lo que significa el petróleo. ¿Han hecho su viaje en Palme? Lo siento, pero no me interesa su negocio, señor Marquina. Creo que no me ha explicado bien. Lo que mi compañía desea... Lo que su compañía desea es que yo abandone lo que más quiero. No, señor. Sepa usted que nadie me sacará de estos campos. Me moriré aquí. Es que nadie pretende quitárselos. Solo deseamos explotar, su fiel. Usted acaba de pronunciar la palabra que más odio. Explotar. La tierra no se debe de explotar, señor Marquina. La tierra se debe trabajar con cariño, con moderación. Ella nos da generosamente todo lo que tiene. Usted solo piensa en la tierra y no en los hombres. Yo sé lo que el petróleo significa para los hombres. No es verdad. El progreso no es solo lo que usted vio en otras partes. Hay muchas cosas más. Sí. ¿Cuáles? Escuelas. Hospitales. Fábricas. Cultura. Progreso. Yo no vi nada de eso en aquel pueblo. En cambio, usted ignora lo que significa llano. Paz. Sosiego. Y una sencillez que nos acerca a Dios. Dios no es enemigo de la civilización ureña. A lo mejor usted y yo tenemos dioses distintos. No. Lo que sucede es que tenemos verdades distintas. Ojalá alguna vez usted comprenda la mía. Hay algo en que no has pensado. La gente de nuestro pueblo. ¿Y yo qué tengo que ver con ellos? Estas tierras son mías. La riqueza, Juan Pablo, debe ser de todos. Ellos no la merecen. Perdieron su derecho cuando traicionaron todo lo que era respetable. ¿Y qué es todo? ¿Un pueblo que se muere? ¿Unas cosechas miserables? ¿Qué es lo que debían respetar? Esta tierra. Esta tierra que es la patria eterna. La que no pasa. Nosotros somos responsables de ella como de nuestro tiempo y de nuestra vida. Eso fue lo que nuestros padres nos enseñaron. El mío no. Pensaba distinto. Desea que el hombre debe ir en busca de su propio destino. Que no debe estar quieto aguardando su suerte. Sino que debe ir al encuentro de ella. Sí. Y así terminó. Tú no tienes derecho a... No es cierto que hayas venido a defenderlos a ellos. Tú solo buscas tu propia conveniencia y satisfacción. El hombre que subasta la tierra es capaz de todo. Eso fue lo que te enseñó tu padre. Para tu fortuna, también me enseñó a respetar la amistad. Hasta hoy he cumplido. Ya no somos amigos. Lamento mucho que por más... Adiós, señor Martín. Adiós, señor Martín. ¿Qué pasó con Marquina? ¿Qué pasó con Marquina? Con Melchior. Dame una copa. Era nuestra última esperanza. ¿Qué les dije? No se puede hacer nada con ese loco. Solo por la fuerza lograremos convencerlo. No se existe, Tobías. Ese muchacho tiene que reaccionar. Todavía tiene ustedes esperanzas, doctor. Ay, ¿a quién a quién le hará caso? ¿A quién? Al padre de Lucía. ¡Qué malo! No, Juan Pablo. Usted no puede negarse. Es el porvenir de mi hija que detiendo ahora. Señor Landeros, Lucía será pronto mi esposa. Y mi esposa aceptará mis decisiones. Lo desconozco. ¿Es usted un egoísta? No, señor. Soy un llanero. Tenía otro concepto de usted y Lucía también. Eso es ella quien tiene que decírmelo. Ella ya no le dirá nada. No entregaré mi hija a un hombre que es capaz de sacrificar a sus semejantes. Yo solo defiendo mis intereses. Entonces escoja entre su provecho y Lucía. Ya escogí. Ahora solo falta que ella lo haga. Hasta luego, señor Landeros. Será mejor que te olvides de él. Es un hombre malo. A mí nunca me gustó. Y si se viene en echarlo a esta casa. Me horroriza pensar que hubiera sido de la pobre Lucía casándose con ese oreño. Ya basta, Berta. He dicho que no se vuelva a mencionar este nombre en esta casa. Yo no quiero. Tonterías. ¿Qué puedes ver en un hombre al que todo el mundo odia? Debes ser enérgico, Julio. Berta. ¡Para permitir que... ¡Para permitir que... ¡Para permitir que... La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Espérate, ya inútil Esta es una tierra muy fecunda, Sampaio Vinieron a sembrar odio Lo van a cosechar ¿Cómo han podido hacer eso? Tenía todo el derecho, y esto no es más que el principio ¿Comprendes ahora por qué no permití ese noviazgo? Hubieras labrado tu desgracia Ahora serías la esposa de un hombre odiado, abandonado por todos Que morirás solo como un perro Eso que están haciendo no es cristiano, Julio Y te parece justo que los dejo morir a todos de hambre Pero no tardarán a arrepentirse La gente los seguirá atacando porque ha matado sus esperanzas Porque los obliga a abandonar su pueblo Porque los condena a vivir en la miseria Sí, por eso Y porque son unos cobardes Es posible De manera que estás con él Ojalá pudiera No, no, no ¿Qué haces aquí? Los he dejado para siempre Estoy contigo, Juan Pablo Yo no te he abandonado No me tienes confianza Yo te quiero Siempre te he querido, Juan Pablo Esta no sería vida para ti, Lucía Tienes que regresar con tu padre Ya no regresaré nunca Nunca Mira tu tierra Un día dijiste que es como la mujer que ama Comprendes ahora porque ya no puedes apartarme Sería como si renunciaras a ella Y yo, de parte de Dios Todopoderoso Y de los bienaventurados apóstoles San Pedro y San Pablo Y de la Santa Madre Iglesia o de Esposo Y este sacramento entre vosotros confirmo En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Más puro el aire pasa cantando por los senderos Al ver que tu mirada me llena con su esplendor Ya no se han visto juntos los caños y los luceros Y luna y lejanía se quieren como tú y yo Yo te besé cuando me fui para volver Hoy mucho más mi vida en ti Quiero besar y ser feliz con tu pasión hasta morir Yo te besé cuando me fui para volver Besar, de mí nace el amor para ti Quiero que me tengas amor para vivir Vida, te estoy queriendo más cada vez Y el sol de tu mirada jamás olvidaré 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 que el sol de tu mirada jamás olvidaré y 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 no te preocupes por mi olvídate de quien fui y y trata de ser feliz yo sabía que esto iba a pasar que lo nuestro iba a acabar y que tendrías que marchar sé que en verdad tú me amaste pero ya no sientes nada por mi todo lo que empieza un día de terminarse y tu amor ha llegado a su fin puedes puedes marcharte tranquila sin ti voy a sobrar vivir y aunque con tu adiós se hacen pedazos mi vida sé que tarde o temprano la voy a reconstruir que no va a ser imposible que triste es comprender que ya lo nuestro terminó que nada de lo que me juraste fue verdad recuerdo que decía sería eterno nuestro amor y nada ni nadie nos va a separar pero te marchaste y me dejaste sufriendo por ti y desde que te fuiste nada me hace feliz ya ni me sirve de consuelo sabe que fui el primero quiero que tus labios beso que cuando estabas de mi enamorada no te importaba nada solo llenarme de amor no es cierto cuando dicen que el amor tarde o temprano acaba ni es cierto cuando dicen que una espina con otra se saca es es falso que el tiempo ayuda a borrar tantos recuerdos lo digo porque pasa la vida y yo más te quiero nunca voy a acostumbrarme a vivir sin ti tú sigues siendo mi dueña aunque ya te perdí aunque ya te perdí sigues viviendo en mi aunque para ti yo ya no exista y no te acuerdes y no te acuerdes más de mi yo voy a seguirte amando yo voy a seguirte amando aunque aunque ahora tu vida sea ajena y tengas sol no te acuerdes no te acuerdes no te acuerdes no te acuerdes recuerda que te advertí que esto tendría que pasar el día que te di partir ibas tranquila y feliz y en segura de triunfar te cansaste te cansaste de tener un amor tan puro y fiel como el que siempre te di y te engañaste al suponer que tendrías todo con aquel que te alejó de mi pero la vida se encargó de demostrarte que no se puede ser feliz con una traición ahora lo entiendes pero es demasiado tarde ya no hay manera que te pueda dar amor aunque quisiera no puedo volver contigo cuando te fuiste se partió mi corazón y para amarte créeme que no hay ya un motivo de nada sirve que me pidas perdón escúchame escúchame llame para decirte adiós es por demás tú a mi cariño no le das valor estoy cansado de ser el que ruega que para todo tenga que pedir perdón el que tiene que aguantar tus corajes aunque la culpa no la tenga engañó el que cuide siempre todos los detalles en ser el único en dar amor por eso me voy para siempre de tu vida de nada sirvió amarte sin medida por eso te voy no la no la no la no la